Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla TF Coyote F1 y les vuelvo a mostrar otro video review en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y bueno ahora el auto que están viendo en pantalla es un auto de policía y es parte de una colección nueva que está llegando aquí a Chile que se llama auto de policía que está saliendo gracias al diario las últimas noticias y esta vez se trata de la camioneta de la policía de Estados Unidos, la Chevrolet Tayhou año 2008 bueno pongo la cámara aquí y vamos a empezar bueno aquí tienen esta hermosa camioneta policíaca como pueden ver bueno como pueden ver es de color negro y blanco, colores típicos de los autos de policía de Estados Unidos entre sus detalles podemos ver sus luces, sus parachoques, podemos ver toda la parrilla frontal además del radiador y además voy a hacer un acercamiento, pueden ver ahí el logo de Chevrolet podemos ver también sus espejos retrovisores podemos ver ahí su logo su logo, su placa de policía su logo de policía que dice General Motors Police Vehicle y abajo una palabra que no tengo ni idea que dice pero si en el centro de la placa está el logo de la General Motors pueden ver en este lado este mismo logo la misma placa también la pueden ver en esta puerta ahí la pueden ver y en esta otra puerta también se ve el mismo logo de la General Motors o sea más bien el de la policía con el logo de General Motors además a ver si la cámara lo capta a ver si la cámara lo capta ahí pueden ver otro logo de Chevrolet la leyenda de Teihou también ahí pueden ver también pueden ver ahí el logo otro logo de otra placa de policía de General Motors a ver si enfoca ahí ahí pueden ver a ver si enfoca bien ahí pueden ver claramente esa placa de policía de General Motors también pueden ver por ejemplo las luces el parachoques también pueden ver las balizas que como pueden ver una de color una de color rojo y la otra de color azul y la del medio de color blanco ahí también el mismo logo la misma placa de policía además esa fricción podemos echarlo hacia atrás y puede rodar solo además claramente se le pueden abrir las puertas como si fuera un auto real ahí claramente ustedes lo pueden ver tal cual pueden ver la camioneta ya bueno recomendarlo bueno antes que nada antes de las recomendaciones quiero decirle que este es mi primer video review acerca de un auto de la colección esta de auto de policía es la primera vez que hago un video review sobre un auto de esta colección después voy a hacer un video review sobre un mini cooper de la policía de Londres y además este cabe decir que este es de la policía de California de Estados Unidos del estado de California de Estados Unidos además voy a seguir juntando más vehículos de esta colección y recomendarlo si alguien quiere comprarlo puede comprarlo pueden comprarlo en todos los kioscos porque esta promoción ya está disponible y bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que cumplan esa recomendación soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review más chao que estén todos bien cambio y fuera